Una nueva forma de gobernar. Resumen informativo. Coahuila se puso a la vanguardia a nivel nacional con la firma de la iniciativa de ley para la prevención, protección, atención y asistencia a las víctimas, posibles víctimas y ofendidos por los delitos en materia de trata de personas, signada por el gobernador de Coahuila, en un evento al que asistió la presidenta de la agrupación, Comisión Unidos contra la Trata AC y la presidenta del DIF Coahuila. Y ahora pues por esta firma de una iniciativa tan importante como es una iniciativa de ley para prevenir, para proteger, para atender y asistir a las víctimas de estos delitos y sabemos que eso va a hacer que se homologue en todo el país, que en este estado se armonice la ley general con lo que están ustedes haciendo y los niños y las niñas, los jóvenes estarán más protegidos. Felicitamos por todas las acciones, además alrededor, el cierre de giros negros, el tener una ley para los alcoholes, el que se cierre en las peleas de gallos y los casinos. Se necesita a nivel nacional hombres como gobernador poniendo el ejemplo a los demás de un hombre que toma este tema de trata de personas, él mismo y lleva el liderazgo como lo deberían de llevar todos los gobernadores del país. La iniciativa pretende establecer mecanismos efectivos a fin de tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas. En el marco del Día Nacional de Protección Civil, en Coahuila se llevó a cabo el Día Estatal del Simulacro, instituido por el Gobernador del Estado. Durante este evento, se llevaron a cabo poco más de 105 simulacros en los que participaron dependencias de gobierno, universidades, tecnológicos, hospitales, empresas y comercios, coordinados por 500 personas de las Unidades de Protección Civil Estatal, municipales y los cuerpos de bomberos. A nombre del Gobernador de Coahuila, el Secretario de Desarrollo Social, junto a los alcaldes de Monclova y de Frontera, puso en marcha el programa En Coahuila Todos con Techo, en la región centro, en la colonia El Roble. Este año, se aplican alrededor de 4 millones de pesos en este programa, que atenderá a mil beneficiarios en toda la entidad y que les permitirá elevar su calidad de vida. Pues no tengo palabras yo para agradecerle al Gobernador, todo el apoyo que nos ha brindado, que nos está dando, sobre todo a la gente que tenemos pocos recursos para lograr una vivienda cómoda. Ahora, los beneficiarios aportan la varilla y la mano de obra, mientras que el Gobierno del Estado entrega el cemento para las losas. Las instalaciones de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas se convirtieron en el edificio número 28 en el Estado en ser declarado 100% libre de humo. Con este inmueble, se está cerca de cumplir la meta propuesta por el Gobernador del Estado para este año contar en Coahuila con 35 instituciones públicas acreditadas con esta norma, lo que refleja la voluntad de la población para dejar de fumar. Al continuar con las reuniones de trabajo con el equipo de transición del presidente electo, el Gobernador de Coahuila expuso de forma detallada el programa de obras que el mandatario electo comprometió para Coahuila. Esto ante el Coordinador de Infraestructura para la Transición Gubernamental. Entre estas obras se presentaron los proyectos de la construcción del Centro Oncológico, la construcción de las Universidades Politécnicas de Muclova y Ramos Arispe, la modernización de la carretera San Pedro Cuatro Ciénegas, la San Buenaventura Hermanas, así como la Musquis Ojinaga, la Piedras Negras Nuevo Laredo y la continuación de la ampliación Piesca Parras, la situación de la aduana de Piedras Negras, el proyecto del acueducto de minas de Barroterana Sabinas, o bien la construcción de un parque lineal en el río Nazas. Está usted informado. Una nueva forma de gobernar.